Vean a tus amigos hispanicos lo que voy a hacer, practicen. Mi gente, él va a pasar por su mesa, si tiene suerte en este mes de junio, y va a hacer esto. Así, creo que es así. Y eso quiere decir que tu carro te va a salir gratis, solo aquí en Fusilo Quien en este mes de junio. Corre la voz, ven, porque podrías ser tú el afortunado de que Billy te rompa. Es va a ser huge, Southwest Florida, huge.